A veces suelo imaginarte Conmigo siempre en todas partes Y cuando trato de evitar Las turbulencias al pensar No me doy por vencido Y sobrevivo sin mucho que contar La noche trae sus misterios Bajo sus brazos voy cayendo Silencio puede hablar No me conformo con soñar Me aferro a lo vivido Enardecido Volviendo a recordar Ya no hay forma de volver atrás Lo que hicimos no estuvo tan mal Tantas veces estuvimos en el fondo del mar Que ya no asusta nada más Tronometrando los momentos Donde me entregó solo el viento Kilómetros de libertad Vamos sumando sin parar Se escuchan los latidos Como aullidos de fieras sin domar Ya no hay forma de volver atrás Lo que hicimos no estuvo tan mal Tantas veces estuvimos en el fondo del mar Que ya no asusta nada más Tantas veces estuvimos en el fondo del mar Que ya no asusta nada más No hay forma de volver atrás No me doy por vencido No me doy por vencido Y sobrevivo sin mucho que contar Ya no hay forma de volver atrás Lo que hicimos no estuvo tan mal Tantas veces estuvimos en el fondo del mar Que ya no asusta nada más Todavía hay mucho para dar Siempre y cuando haya voluntad Somos parte de una historia que aún podemos cambiar Y por suerte mejorar Y por suerte mejorar Que ya no asusta nada más Y por suerte mejorar Y por suerte mejorar Y por suerte mejorar Y por suerte mejorar